Tercer lunes cívico del año 2016, Girón 7 de marzo del 2016. El caso municipal de Girón les da una cordial bienvenida a este, nuestro tercer lunes cívico correspondiente al mes de marzo del 2016. En este mes se celebran, entre otras, las siguientes fechas. El 2 de marzo, Día de la Policía Nacional. 6 de marzo, Revolución Nacionalista Marxista. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 26 de marzo, Día Mundial del Clima. 22 de marzo, Día Mundial del Abo. En este sentido, seamos todos partícipes de estas breves referencias a las que acudirán nuestros invitados en este tercer lunes cívico a profundizar este tema y a seguirnos comprometiendo en hacer grande nuestra patria, en hacer grande nuestro Girón, desde la sabiduría y la solidaridad. Hoy nos hemos reunido, ciudadanos, autoridades y compañeros policías, para conmemorar el 78º aniversario de profesionalización al servicio de la ciudadanía. Si en verdad somos la clase de persona íntegra, honesta, transparente, valiente, y sacrificada que la sociedad necesita y espera, es así que hoy vendí a la Policía Nacional que cumple los 78 años de profesionalización. Y es en 1975 la fecha exacta en la que la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en 1911, más de un millón de mujeres participaron públicamente en él. Y solo después que terminó la Primera Guerra Mundial, y particularmente a partir de 1921, la celebración del Día Internacional de la Mujer se extendió a toda Europa y a las mujeres a las Américas, Asia, África y Oceanía. El día de ayer, 6 de marzo, se conmemoraron los 171 años de la Revolución Marxista. De aquel acontecimiento magno de 1845 que gestó la independencia, el nacionalismo y la democracia de nuestra patria. El pueblo, principal actor, lanzado de la dictadura floriana que provocó un desequilibrio económico y social, se levantó de manera unánime y encendido de patriotismo. Realmente para nosotros es un orgullo poder compartir con las autoridades locales, sobre todo reconociendo los esfuerzos que se vienen haciendo en torno a garantizar la cantidad y cantidad de agua que sirve para las diferentes actividades que nosotros desarrollamos. De hecho, se conoce como Planeta Tierra el hábitat, el lugar donde nosotros vivimos. Vivamos este nuevo mes con entusiasmo, con alegría, trabajemos con ese mismo don que nos caracteriza para que nuestro pueblo salga adelante.